Ayer veíamos lo que hizo el gobierno de México el viernes que tuiteó que la Fiscalía General de la República estaba investigando al presidente del PRI, Alejandro Moreno, y que bueno, menos de una hora después borraron. En la mañanera le preguntaron al presidente López Obrador al respecto y esto respondió. Fue un error que se cometió aquí, porque nosotros no teníamos por qué difundir eso. ¿Cómo lo descubrieron? Pues la fiscalía tenía información, alguien filtró, llegó aquí y se dio a conocer. ¿Quién publicó esa información? Aquí de comunicación, no fue Jesús, pero fue una compañera que trabaja aquí y una vez que se dieron cuenta de que era un error, porque yo pedí informes, bajaron la publicación. El presidente también tocó el tema de la investigación en contra del expresidente Peña. Dijo que con él ni acuerdo ni persecución. Peña Nieto se ha dicho que está operando políticamente y electoralmente desde España. ¿Qué es lo que puede decir el gobierno federal en torno a esta intervención o no? Porque eso es mentira, eso no es cierto. Eso periodísticamente hablando, para no seguir mencionando de que se dedican a calumniar, es de manera amable una volada. Pero no es una especie, bueno, que responde ante el hecho de que dicen que es una especie de castigo por querer intervenir en temas electorales o amados para que vean cómo les va, es lo que ellos dicen. No, nosotros no somos perversos, nosotros no actuamos de mala fe.